Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí otra vez, que hemos tenido un coitus interruptus. Práctica sexual inadecuada. De la sexualidad adulta genital. Cuando estamos hablando de las neurosis actuales, nos referimos a la sexualidad adulta genital. A la que está pasando ahora. A la que te está pasando ahora. Y también eso, que el hipocondríaco, o el neurótico de angustia, o el neurascénico, no lo suele asociar a sus prácticas sexuales. Pero es que tiene que ver con su genital. Claro, tiene que ver. Está directamente relacionado. Esto que nos acaba de pasar. Mira, jaja. Es que a nosotros nos gusta traer prácticas a la clase. Hacemos actividad. En acto. Es un taller. Es un taller. Esto no es una cosa. Y esto está en acto, en acto. Magistral, o sea. A que les ha molestado un poco. Bueno, pues eso es lo que le pasa al psiquismo, que esta práctica sexual inadecuada viene a interrumpir un goce. Pero al mismo tiempo la interrupción es la que da el goce. Ya, total. Y como eso es un goce saludable, porque nosotros le ponemos palabras a estas cosas que la gente sufre, padece por ellas. Bueno, pues ya algo de placer. De salud. Y de salud produce. Aportamos, claro. Se aporta. A ver, preguntas, preguntas. Participen. Que así se podrán enriquecer más y llevar más cosas. A ver. Entonces yo tenía aquí anotado también que la neurosis de transferencia, obsesión, fobia, histeria, tiene que ver con la libido objetal. Porque es la libido ya que se pone en los objetos. Y la neurosis, la hipocondría, la neurosis actual es con la libido del yo. La libido que se queda retenida en el yo y que no se pone en los objetos. Oye, qué malo es no amar a nadie, ¿no? Sí. No relacionarte con los otros, ¿no? Genera enfermedad. Te enferma. Te enferma. Te enferma. Bueno, si yo quiero, no quiero, me, me, te decepcionas con algo, ¿no? En el mundo. Hay algo que te, y dices, pues ya no me quiero relacionar con nadie. Yo solo, mejor solo que mal acompañarte. Bueno, pero el que lo dice, ya para ese hay otros. Porque dices, no me quiero relacionar con nadie. Por lo menos ya hay nadie. Ya. ¿No? Que el hipocondría no ni lo dice. Claro, ni lo dice, lo hace. Sufre. Lo hace. Duele. Claro. Lo lleva al cuerpo. La relación es con su padecimiento. ¿No? Claro. En este caso con el miedo a enfermar. Esa es la relación que tiene. No tiene otra relación. No tiene otra relación, aunque esté rodeado de gente. Aunque esté rodeado de gente. Y todo el mundo le diga, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada. No hay consuelo. Narcisista total. Totalmente, sí. Ya en el camino de la paranoia, en el camino de la esquizofrenia. Sí. Fíjense, señores y señoras. La complejidad, ¿no? Del aparato psíquico. Como si no resuelvo por un lado, resuelvo por otro. Entonces, por eso decimos que siempre, acordándonos del título de nuestra querida María Chévez, mejor hablar, ¿no? Mejor hablar, claro. Siempre mejor hablar. Claro, porque si lo que nos enferma, fíjate, si lo que nos enferma es la intervención de lo psíquico, ¿no? Es cuando el psiquismo se opone a la biología o se opone a ser un mortal, no quiero, no, no, yo no soy un mortal, ¿no? Ahí te enferma, es la no aceptación de tu condición. De tu humanidad. De tu ser humano, ¿no? Decimos que el complejo de Edipo es la máquina hominizante, la que transforma al animalito en ser humano. Lenguaje, ¿no? La adquisición, la herencia del lenguaje. Cuando pasas por el complejo de Edipo te haces un sujeto aglante, que es lo que nos diferencia de los animales. Es lo que nos diferencia. Los animales también mueren, y nosotros morimos, ¿no? Pero ellos no saben que mueren. Pero nosotros tenemos la cosa de que hablamos, de que sabemos de nuestra mortalidad. Nos sabemos mortales. Y eso, aunque conscientemente lo digamos y lo aceptemos, inconscientemente, el inconsciente es inmortal. En el inconsciente somos todos inmortales, casi semidioses, o alguno de los dioses total, ¿no? Pero claro. Claro. Bueno, pero gracias a todo el mecanismo de la represión y la realidad y todas las partes del aparato psíquico, ese inconsciente está, digamos, de alguna forma... Dominado. Claro, está reprimido. Está ahí, que es como tiene que estar. Claro, porque luego está el pre-consciente, la conciencia, la conciencia, la realidad. Claro, el yo, el ello, el super-yo, la combinación entre todos los sistemas. Claro, que no solo que seamos inconscientes. No, no se puede, no se puede. Pero en el síntoma la enfermedad se está expresando en el inconsciente a la par que todo lo demás que lo está castigando, lo está intentando dominar. Es como una contención, ¿no? Sí, sí. Pero eso es una solución. Llegan a un acuerdo, digamos, las diferentes partes del aparato psíquico... Sí. Se manifiesta por ahí. Y se produce así. Y se produce así. ¿No? Hace síntomas. Hace síntomas. Hace síntomas. Es esa contradicción del sujeto también. Sí. Porque esto es con la genitalidad. Claro, la hipocondría es con la genitalidad. La neurosis actual es con la genitalidad, que es lo más de la especie. Lo más de la especie. Porque nos tenemos que reproducir sexualmente, por sexuación, para que la especie continúe. Entonces, es como ya... Es una cosa contra la genitalidad. Con un mal uso, un uso inadecuado de la genitalidad. Si ya está eso tocado, que para lo que estamos preparados de por sí, ¿no? Claro, la especie, sin la personalidad del sujeto, funcionaría perfectamente. Con los animales. Claro, pues eso ahora que hay tantos trastornos en la reproducción. Es que en este momento que vivimos hoy en día, la personalidad de cada uno interrumpe el mecanismo... Biológico. Biológico por excelencia, la especie humana, ¿no? Claro, hasta eso llega el sujeto psíquico, ¿no? A oponerse tanto a lo que es la especie. A oponerse a lo que es humano por excelencia. Sí, sí, de nuestra especie, condición de reproducción, ¿no? Para que la especie se perfectúe. Claro. Entonces, cada vez que yo quiero que sea de una manera o de otra, o cuando yo quiero exactamente que sea niño o que sea niña... No, ya estoy... Ya es infantilismo, ya es infantilismo, ya es... Quiero tener los mismos hijos que tuvo mi mamá. Quiero tener... Pues ya, va a haber algo. Buenas, Mónica. La identificación a la madre va a quedarse con el padre, claro. Claro, ya es... Un deseo sexual infantil. Y eso está prohibido, ¿vale? El incesto entre los seres humanos está prohibido. El incesto, el canibalismo, el asesinato. Son las prácticas humanas prohibidas. Pero que no significa que no se deseen, porque en el humano prohibimos justo lo que está mal. Incluso algunos los practican. Porque puedo tener una relación con un hombre o con una mujer, que es mi marido, es mi mujer, pero luego tengo una relación incestuosa. Es mi mamá. Trato a mi mujer... Es mi mujer en la realidad real, pero mi realidad psíquica, mi mujer tiene la posición de mi madre. Entonces estoy relacionándome con mi madre. Es una relación incestuosa. Incestuosa. Entonces provoca enfermedad. Te vas a enfermar. Pero esto no. Porque te castiga tu moral también. Porque a la mujer no la puedes engañar. Por eso que hay muchas parejas que pierden el deseo, ¿no? El uno por el otro, ¿no? En muchos casos se ve claramente que, claro, perdieron el deseo por la pareja porque lo convirtió en su hermanito, en su mamá, en su papá. Como su moral no le permite tener deseo por su mamá. Entonces deja de desear a la mujer con la que comparte el día a día. Y aparte también esto que decías ahora, de lo que está prohibido para el humano, el asesinato, el incesto, el canibalismo, pero luego vemos cómo se institucionaliza el asesinato. Claro. Sí, sí. Cometemos homicidios diariamente, ¿no? Socialmente se ve claramente. No, no comemos al otro. Claro. Digo, estas cosas que pasan, que nos hacen sospechar de cómo los laboratorios están detrás de determinadas situaciones sociales o acontecimientos como ha surgido ahora del coronavirus, son homicidios. Sí, las guerras y llegar con un dron y matar a... O sea, es que, ¿veis? Está todo forcluido. La ley hoy en día, a nivel de sistema, es un sistema loco. Claro. Se forcluye la ley. Psicótico, decimos, ¿no? Psicótico. Por eso que lo mejor en sociedades como las que vivimos, que son sociedades injustas, dos recomendaciones. Entregar el deseo y ponerlo en el trabajo y psicoanalizarse. Sí. Es que eso es lo que me salva de... De la enfermedad mental y de la enfermedad física. No te va a salvar de la muerte. Eso ya también te lo aseguramos. Pero te va a hacer vivir más gozosamente, ¿no? Hasta que te mueras. Claro, porque psicoanálisis no te vende la inmortalidad. No, no, no. Te hace mortal. Te hace mortal, ¿no? Te hace... Pero eso te da... Te alarga la vida. Y eso te hace vivir más sanamente tu vida. Claro, claro. Pero no es una religión, la religión que te vende la inmortalidad. Claro, nosotros no, no. No, tú practica la religión, que luego cuando te mueras vas a ir al paraíso. La vida eterna. Lo vas a tener en la vida eterna. No. Nosotros te decimos... La ciencia no. Vive bien tu vida porque te vas a morir y después... Claro. No hay nada. Y además puedes tener varias vidas en una vida. Claro. Puedes hacer varias cosas. Puedes gozar. Puedes pintar, puedes estudiar, puedes trabajar, puedes amar, puedes... Tener hijos también, ¿no? Con todo lo que quieras. Pero con salud y con trabajo lo puedes conseguir. Claro. Trabajo y psicoanálisis, que también es otro trabajo. Entonces, bueno, a mí esa fórmula me funciona. Sí, sí, claro. Es que es la fórmula. Es que no se puede conseguir nada sin trabajo. Eso es fantasear. Claro. Trabajo psíquico. Claro. Queremos conseguir ser millonarios. Creemos, creemos que tenemos la fórmula de la Coca-Cola, como se suele decir, ¿no? Que no vamos a ser ricos con no sé qué. Bueno, mira. Hasta quien se hace rico así, hizo un trabajo. Y tiene que seguir haciendo el trabajo para mantener su riqueza. Claro, claro, exactamente. Que todo lleva un trabajo. Que sin trabajo no hay nada. No existe nada sin trabajo. Por eso. Que como la enfermedad también conlleva un trabajo y es un trabajazo, ¿por qué no poner el trabajo en otro lugar más productivo, ¿no? Sí, más saludable. Más satisfactorio. Que otros se van a beneficiar de tu trabajo, pero ya está ahí. Que tienes que aceptar que hay otros y amar a alguien, ¿no? Más satisfactorio en el sentido de que me dé beneficios sociales, porque la enfermedad también tiene su grado de satisfacción. Sí, pero muy narcisista. Claro. Se beneficia tú inconsciente, infantil y reprimido. Ni siquiera tú a nivel preconsciente, porque sufres, te beneficias. Y en tu realidad no se beneficia nadie de tu enfermedad. Bueno, sí. Los laboratorios, farmacéuticos. Claro. O determinados intereses económicos que se benefician de tu enfermedad. Bueno. Pero después la gente de tu alrededor, ¿no? Pues siento que estamos diciendo una bestialidad detrás de otra, ¿eh? Digo, sentimos... Es que nosotras no podemos engañarnos a nosotras mismas. Entonces tampoco queremos engañarles a ustedes. Es que... Perdón si se sienten muy abrumados, pero es que... Pero que el tratamiento para la hipocondría es el psicoanálisis. No les queremos mentir. Claro. Que tienen que hacer un trabajo. Un trabajo donde ustedes van a ser los principales protagonistas de ese trabajo y los principales beneficiarios. Y también decirles que no hace falta llegar a producir una hipocondría para psicoanalizarse. Es mucho más sano psicoanalizarse directamente. Claro. Incluso cuando uno está sano, ahí es cuando más efectivo es el psicoanálisis. Bueno, sin ninguna duda. Madre mía. Cuando uno está sano y cuando le van bien las cosas es cuando más efectivo se hace. Exacto. Exacto. Bueno. Así que señoras y señores. Queridos y queridas, la semana que viene tenemos un taller para empresas. Sí. Que o vamos a emitir en otro horario o tenemos que posponer. O si no, en la siguiente vamos a empezar ya con los talleres para trabajadores autónomos. Uy, ahí estamos todos. Así que por favor... Porque todos somos autónomos. Y en España el 90% de la red empresarial somos trabajadores autónomos. Así que muy interesante. Bueno, pero es que además aunque trabajemos para otros, somos autónomos. Tenemos que trabajar al trabajador y al jefe que tenemos todos dentro. Claro, autónomos y empresarios, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, vamos a comenzar un ciclo de talleres encaminado directamente a trabajadores autónomos que vamos a ir combinando con los talleres para empresas. Con este taller de hoy hemos terminado los talleres de gestión de la ansiedad y el estrés. Exacto. Así que si a partir de aquí alguno quiere profundizar en el tema, pues que nos llame, que solicite una cita para conversar... Nosotros le dejamos el teléfono de la escuela que es el 917581940 y con decir, bueno, queremos ponernos en contacto con Virginia, con Magdalena o con las dos. Claro, si queréis hacer también algún taller en vuestras empresas, en vuestras... Claro, estamos abiertos a todo. Asociaciones, grupos, bueno, pues que... Para trabajar siempre estamos disponibles. Exactamente. Así que, gracias a ti, Mónica, gracias a todos. Bonjour. Bonjour. Fernan, gracias por aquí también. Y mucho gusto estar con vosotros. Un día, meninas. Entonces, sobre el viernes que viene informaremos, pero en principio el viernes a las 10 no va a poder ser. Por causas mayores. Mayores. Entonces, veremos si a... Que no... Bueno, me voy a caer. A los mayores iba a decir. Bueno, nada, que estamos así un poco... Muy contentas. Que somos mayores, que estamos creciendo. Claro, exacto. Cada vez nos hacemos mayores. No, pasan estas cosas. Entonces, o lo hacemos antes o no lo hacemos, pero en cualquier caso lo van a ver colgado en nuestro Facebook, en el Facebook de Menasa. Sí. Y vamos informando de qué vamos a hacer con ese taller. Y si no, nos vemos al siguiente, que sería el día... Ya no me acuerdo ni qué día. A ver... ¿11? 8, 15. El 15. No, el 14, 14, 14 viernes. Voy a deciros el título exactamente del siguiente. A ver... Eficacia en el trabajo para autónomos. Eficacia en el trabajo para trabajadores autónomos, para todos y cada uno de nosotros que trabajamos por cuenta propia y para aquellos que trabajan por cuenta ajena también, porque algo autónomos también hay que pensarse. Autónomos y a la vez que los autónomos estamos conectados con muchos otros... Trabajadores. Seres humanos. Buen día a todos. Bueno, gracias Elena. Muchas gracias. A María, Mariana, Mónica. A todos. A David. Se me ha olvidado un montón. Etcétera, etcétera, etcétera. Víctor también está por ahí. Víctor, sí. Bueno, que es un placer y que seguimos. Adelante. Adiós. Gracias, buen día. Chao, chao.